La Negra Y es que llegó el bombón, bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Cuando veas que la negra se alborota Y viene a las caderas que aparece licuadora Y es que llegó el bombón Cuando veas que la negra se alborota Y viene a las caderas que aparece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Julio Nárquez Y viene su norteño Anda Y es que llegó el bombón Corremos a los son que se baila con pasión Corremos a los son que te quita el corazón Y es que llegó el bombón Corremos a los son que se baila con pasión Corremos a los son que sea despacito Para todos de común Y es que llegó el bombón Corremos a los son que se baila con pasión Corremos a los son que te quita el corazón Y es que llegó el bombón Corremos a los son que se baila con pasión Corremos a los son que se pasa despacito Para todos el bombón